Sánchez juega con fuego y ahora toma rehenes para defender sus propósitos. Sánchez insiste en que si el PP no cede antes del final de mes, el gobierno de coalición promoverá una ley que arrebate al Consejo General del Poder Judicial la designación de magistrados del Supremo o de presidentes de los tribunales superiores de las autonomías. Ahora Sánchez, con esa toma de rehenes, dice que invadirá los preceptos constitucionales que se atribuyen al Consejo General del Poder Judicial y que se amparará en las propuestas del presidente interino del Consejo, Vicente Aguilarte. Este hombre ha calificado de disparate esa idea de Sánchez. Una vez más Sánchez nos miente. Sus propuestas no tienen que ver en absoluto con lo que dice Aguilarte, claramente utilizado ahora para defenderse por parte del presidente del gobierno. Resulta todavía más llamativo que el asalto al Consejo del Poder Judicial se encubra de deseos de despolitizarlo cuando el máximo órgano de los jueces ha estado controlado por los dos grandes partidos de España desde hace muchísimos años. Curiosamente nos llegan dos ministros comprometidos con la carrera judicial, ambos miembros del Consejo, la Robles y Fernando Grande Marlaska. Y estos están tan abducidos por Sánchez que se desmarcan de lo que opina la asociación mayoritaria de los jueces o de lo que dice el presidente interino del Consejo. Las modificaciones de competencias les parecen muy adecuadas. Robles incluso sugiere algo que es produzcan un vacío de poder en el Consejo y sigan el ejemplo del ESMES, limitan todos en bloque. Ese vacío institucional que promueve no deja de ser otro disparate.